Pero con descansos. ¿Cómo es? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Ya están aquí, miren, bañados, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y con triplo paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la maillera agarrada. Entrometría entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera, y ahora está la vez de maillera. ¡Había subido la marea! 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 ¡Eso! dinero no vea a sevilla y me y el último que cuando ya salió la vida regla estamos llorando me cobró el tío la me cobró a 500 y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche había bajado más el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no trabajé más la cocina ya voy a decir la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para sevilla y ya aborrecí la playa 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 que n oso Gabig